Hola, hola, muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana, me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos, deseándoles que tengan una excelente semana completita y demos siempre un paso adelante, un paso más hacia nuestros objetivos. Quiero compartir con ustedes los desayunos y las comidas calientitas, bien sabrosas y bien nutritivas que vamos a estar entregando en las escuelas públicas de Baja California para que nuestras niñas, para que nuestros niños tengan su pancita llena y su corazón contento. Y les platico que este lunes, o sea, hoy nuestras niñas y niños desayunaron huevito a la mexicana, con tortillita, con frijolitos, con su frutita de temporada bien sabrosa y nutritiva y obviamente una agüita de frutas deliciosa. Mañana les vamos a preparar a nuestras niñas y niños unas lentejitas con jamón súper saludables para que estén bien fuertes, bien sanos y que aprendan mucho mejor y absorban todos los nutrientes educativos que requieren para seguir construyendo sus sueños. Entonces mañana lentejitas con tortillita, obviamente su fruta de temporada, que no puede faltar la frutita y su agüita natural. El día miércoles van ustedes a sorprenderse, pero justamente este desayuno es de los que más les gustan, el yogurt con fruta o la fruta con yogurt. No saben cómo me dicen que es de sus favoritos y además pues es muy nutritivo y el jueves van a tener un delicioso picadillo con su tortillita, con su frijolito y su frutita de temporada. Este viernes no hay clases, les recuerdo porque es viernes de consejo técnico escolar. Y las comidas de esta semana, hoy agárrense, prepárense y tranquilícense porque van a querer salir corriendo a las escuelas públicas porque vamos a estar dando de comida un delicioso pozolito verde de pollo, bien rico, bien nutritivo, con su fruta también de temporadas y su agua de frutas. Mañana martes les vamos a dar de comer tacos de carne en salsa verde. ¿A poco no se les antoja regresar a la escuela? ¿Qué tal con sus tortillitas, su frutita y su agüita natural? El miércoles una ensalada de jamón y el día jueves, ¿qué creen? El día jueves unos taquitos de cochinita pibil. ¡Ay, no más! Para que vean cuánto queremos a nuestras niñas y a nuestros niños de Baja California que desayunan y comen todos los días calientitos. Son más de 300 mil desayunos y comidas las que repartimos diariamente, no a la semana, no al mes, no al año. Todos los días lo repartimos. Imagínense ustedes la logística que se tiene que hacer desde el gobierno del estado, desde la Secretaría de Bienestar, para que todas nuestras niñas y niños que estudian en las escuelas públicas, las escuelas de Baja California, puedan recibir estos alimentos. Aún nos quedan algunas pendientes, algunas escuelitas pendientes, pero estamos haciendo un esfuerzo financiero, logístico, técnico, presupuestal, para que podamos llegar hasta el último rincón, hasta la última escuela pública. Aquellas más vulnerables, más necesitadas, con más rezagos educativos, con más rezagos de infraestructura, son las primeras que hemos venido atendiendo. Son las que ya cuentan con este programa, pancita llena, corazón contento, pero nuestra meta es lograr llegar a la totalidad, a todas las escuelas, para que ningún niño, para que ninguna niña de Baja California se quede sin recibir este alimento, que en muchas ocasiones es el único alimento que reciben al día. Y que ayuda también a la economía familiar, y a la tranquilidad de mamá y de papá, de las y los abuelitos, de saber que cuando sus niñas y sus niños llegan a las escuelas, van a recibir ese alimento que tanto necesitan para alimentar su cuerpo, su mente y su espíritu. Las y los queremos mucho, les mando un abrazo, ya saben, bien, bien apretado, y pues a darle con todo esta semana.